Bueno, el tema es marketing de contenidos y es que todo lo que nosotros hacemos a nivel digital está enfocado directamente a contenidos. Lo podemos complementar con publicidad digital o con otro tipo de técnicas. Sin embargo, sin contenidos, un negocio no es sostenible en el mediano ni en el largo plazo. Así que es muy importante para que ustedes puedan acoplar los contenidos como el mejor aliado que ustedes pueden tener a día de hoy para cada uno de sus negocios. ¿Quién les habla? Bueno, Hugo López, soy licenciado en Administración de Empresas de Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me dedico como consultor de analítica avanzada e inteligencia artificial en Neoconsulting, como consultor de transformación digital en la Municipalidad de Lima, como capacitador aliado en transformación digital en el Ministerio de la Producción y también tengo experiencia en la parte de marketing y transformación digital durante los últimos cuatro años. Así que todo lo que les voy a compartir el día de hoy es en base a lo que yo mismo aplico, a lo que yo puedo asesorar y a las consultorías que brindo directamente a emprendedores y a negocios desde hace tres años. Y espero en realidad que les sea de mucho valor para todos ustedes. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo siguiente, chicos. Vamos a enfocar el marketing de contenidos desde varias perspectivas. Primero, entender un poco en la actualidad. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Por qué es importante la parte de contenidos a día de hoy? Eso lo vamos a ver en el primer punto. En el segundo punto, enfocarnos de lleno de porcilla al marketing de contenidos. ¿Qué es el marketing de contenidos? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo podemos trabajar? Etcétera. El punto número tres, vamos a entender que el marketing de contenidos tiene como su base al conocimiento de tu cliente, a ese famoso buyer persona, arquetipo de cliente ideal que nosotros sí o sí debemos tenerlo identificado. Punto número cuatro, te voy a brindar algunos pasos obviamente generales, no voy a profundizar porque el tiempo no me va a dar, pero son pasos para que tú puedas diseñar una estrategia de contenidos. Punto número cinco, la importancia y la medición de cada estrategia que lleves a través del marketing de contenidos. Y por último, consejos finales que tú puedes aplicar a cualquier tipo de red social, a tu página web, los fundamentales que puedas optimizar tu estrategia de marketing de contenidos. Y en el punto número siete, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, ahí voy a dejar espacio, quizás unos cinco o diez minutos para que podamos interactuar y a partir de ello ustedes se vayan de este taller sin ningún tipo de interrogante. Entonces, empecemos con lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad hay una frase muy particular que básicamente resume la importancia de este taller. O te renuevas o lamentablemente mueres en el corto plazo y nunca vas a ser sostenible. A pesar de que esto pueda sonar demasiado radical, es lo que realmente está pasando a día de hoy. En el cual, por ejemplo, distintas empresas de distintos sectores están presenciando que los clientes tienen un control indirecto de sus compañías, que los clientes están demasiado empoderados. Y si tú como empresa no pones de base al conocimiento de tu cliente para posteriormente diseñes una estrategia, lamentablemente no vas a ser sostenible. Ahí prima mucho la importancia del cliente a día de hoy para cualquier acción estratégica que yo pueda realizar en el mundo digital. Y esto lo podemos ejemplificar con el caso Blackbuster. Blackbuster, por ejemplo, hace algunos años fue un monstruo de la parte audiovisual. Blackbuster, ¿qué es lo que hacía? Alquilaba videos, tenía distintos puntos de venta alrededor de todo Estados Unidos y alrededor a nivel mundial también. Y a partir de ello la persona se acercaba, alquilaba un video y luego lo devolvía con el paso del tiempo, ¿no? Por eso pagaba y lo devolvía de quizás una semana, un mes, etcétera. Pero era el alquiler y las personas se acercaban hasta el punto de venta. Sin embargo, a pesar de que este Blackbuster, que era un monstruo a nivel mundial, contaba con más del 50% de la cuota de mercado, en poco más de 5 años, entre 2000, 2005, 2007, murió. Básicamente desapareció este monstruo. ¿Por qué desapareció, Hugo? Por una sencilla razón. No supo adaptarse al mercado. Es decir, nunca detectó y nunca le importó, por ejemplo, el cambio que estaban teniendo las personas en ese momento determinado. Las personas en ese momento ya no querían asistir a un punto de venta físico. Las personas lo que querían es que la misma empresa los lleven, que haga una especie de delivery de ese video que ellos estaban alquilando. Pero Blackbuster no lo tomó en cuenta, nunca cambió su modelo de negocio y desapareció en poco más de 5 años. Y obviamente no comprendió el cambio en el hábito del consumidor. Es decir, no comprendió y nunca conoció de mejor manera a cada uno de sus clientes. Si a Blackbuster, que fue un monstruo a nivel mundial, le pudo pasar esto y desapareció un poco más de 5 años, ¿qué es lo que no le puede pasar a una pequeña, a una MIP que recién está iniciando y que no quiere entender que el conocimiento del cliente es fundamental para cualquier tipo de estrategia digital que yo pueda diseñar? Entonces, el conocimiento del cliente es la base de todo el marketing. Y fundamentalmente, si es que tú quieres diseñar contenidos y los quieres compartir en redes sociales, los quieres compartir en una página web, los quieres enviar por correo electrónico, tienes que conocer a tu cliente y a partir de ese conocimiento diseñar distintos tipos de contenido que ayuden y brinden información de valor a cada uno de ellos. Es por eso que entendiendo la situación actual y entendiendo la importancia del conocimiento del cliente, recién podemos hablar de marketing de contenidos. Y lo podemos enfocar desde muchas formas, pero yo siempre coloco esta frase para poder enfocar ese concepto de contenidos. El marketing de contenidos siempre para mí va a ser como una primera cita, en la cual, por ejemplo, si es que tú solo hablas de ti mismo, es decir, si es que hablas, por ejemplo, de lo bueno que eres, de lo que te gusta hacer, de lo que haces, por ejemplo, los fines de semana, de los cursos que estudias, y te olvidas de la otra persona, es decir, te olvidas de interactuar con otra persona, de escucharla, de hacerla sentir importante, lamentablemente no vas a tener una segunda oportunidad. La otra persona no te la va a dar, porque ya en la primera impresión que le diste, nunca se sintió valorada. Si esto de acá lo aplicamos al mundo empresarial, sucede básicamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, todo el tiempo como negocio, estoy compartiendo ofertas, estoy compartiendo promociones, pero nunca le brinda al cliente la posibilidad de darme un feedback, de generar una conversación, de generar interacción y a partir de ello moldear mi producto o servicio, lamentablemente el cliente nunca va a convertir o nunca va a comprar el producto que yo tengo dentro de ese mercado. Entonces, si es que yo no aporto valor a día de hoy, tu público nunca va a hacer o nunca va a saber si es que tú eres capaz o no de satisfacer o de brindarle una solución apropiada que él está buscando en ese nicho de mercado específico. ¿Y qué es el marketing de contenidos? Su mismo nombre lo dice. Consiste en generar contenidos. Hasta ahí estamos totalmente bien. Vamos a generar distintos tipos de contenido que obviamente llamen la atención de los diferentes segmentos que yo puedo tener dentro de ese mercado. Tengo muchos segmentos de mercado y a partir de ello yo voy a generar contenidos. ¿Para qué? Para captar atención, para atraer interés y obviamente en el mediano y largo plazo los voy a convertir en clientes. A eso debemos apuntar, a convertirlos a clientes. Porque de nada me sirve, por ejemplo, generar interacción en redes sociales que muchas personas, por ejemplo, visiten mi página web. Si es que ese tráfico o esa interacción no lo traduzco en ventas o en resultados tangibles para el negocio. Porque el negocio vive de ventas, el negocio vive de ingresos. Y si es que los contenidos no aportan a los ingresos, entonces tengo que replantear mi estrategia, ¿no? Evaluamos en el mercado y hay infinidad de formatos. Infinidad de formatos de contenido. Van a las redes sociales. Ahora está la parte de los Reels. Está la parte de TikTok, que son los videos cortos. Están los webinars, como son, por ejemplo, estos talleres en vivo. Están los carruseles, las infografías. Hay muchos formatos de contenido a día de hoy. Pero de toda esta saturación, no es que yo como negocio voy a decir, Hugo, entonces, ¿comparto todos los formatos? No. Lo que tú tienes que hacer primero es conocer muy bien quién es tu público objetivo. Conocer muy bien a quién te está dirigiendo y yo te voy a decir cómo lo puedes hacer, ¿no? Como punto número dos, detectar de toda esta infinidad de contenidos, ¿cuál de ellos le importa más a tu audiencia a la cual tú estás apuntando cuando tu producto se rice? ¿Le gusta más la infografía o le gusta más quizás un formato de contenido audiovisual, etcétera? Pero no puedes apuntar a todo. Tienes que encontrar el formato que más conecta con esa audiencia a la cual tú estás apuntando con tu producto o servicio, ¿no? Punto número tres, debes preguntarte y ser muy sincero contigo mismo. ¿Eres capaz de generar ese contenido? Es decir, ¿tienes, por ejemplo, el personal adecuado para que puedas generar contenidos a nivel de infografías, a nivel de videos? ¿Tienes la capacidad suficiente para poder estar presente en muchos canales digitales? Porque muchos piensan, por ejemplo, que estar en todos los canales es positivo por una marca, lo cual es un grave error, porque si tú no tienes la capacidad suficiente para mantener la calidad de contenidos en cada uno de esos canales, lamentablemente tu marca se va a ver totalmente dañada, ¿no? Entonces hay que ser muy sinceros. Y si no tenemos la capacidad, enfocarnos a uno, a dos canales, y luego, en el mediano y largo plazo, lo podemos escalar, ¿no? Punto número cuatro, dar a conocer ese contenido. Y para eso, ¿qué tenemos? Las redes sociales, para eso tenemos una página web, para eso tenemos crearnos un canal de YouTube, crearnos un canal de podcast, y ahí son canales en los cuales yo puedo compartir distintos formatos de contenido. Y por último, con toda esa interacción, con toda esa confianza que tú has generado, recién vas a buscar esa conversión, ¿no? Para que esas visitas o esas interacciones puedan traducirse a ventas y esas personas puedan convertirse a clientes para tu negocio. Entonces, es muy importante enfocarlo al contenido, pero de manera estratégica. Las publicaciones que nosotros hacemos no es una estrategia de contenido. Esa es la parte final. Después de conocer a tu cliente, de formular objetivos, de saber básicamente qué formato es el ideal, recién publicas. Pero eso no es una estrategia. Una estrategia tiene que ver muchos más factores que justamente ahora lo vamos a detallar. Y esto responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces muchas empresas hubo no concientes objetivos con el contenido? Porque lamentablemente no hay una estrategia. Y muchas empresas creen que mantener al día sus publicaciones, publicar todos los días, subir historias, ya es una estrategia de contenidos cuando no es de esa forma, ¿no? Una estrategia engloba plantearte objetivos muy determinados, no solamente ventas, sino micro objetivos, engagement, fidelización, interacción con tu comunidad, etcétera. Saber básicamente tus principales competidores, qué competidores, qué tipo de contenidos están compartiendo esa competencia dentro de ese mercado. Evaluar, por ejemplo, los formatos de contenido ideal, saber básicamente los datos demográficos, psicográficos, comportamentales de tu audiencia y a partir de ello plantearte, por ejemplo, métricas para que tú puedas hacer un seguimiento. Todo ello es una estrategia de marketing de contenidos. No solamente publicar y ahí, por ejemplo, está un factor en el cual debemos trabajar con el paso de los años, ¿no? Y por último, no se invierte en los suficientes recursos. Es decir, las empresas con poco quieren conseguir grandes cosas. Y eso en muy pocas ocasiones va a generar resultados. Yo no puedo buscar calidad de mis contenidos si no tengo a los profesionales adecuados. No puedo buscar, por ejemplo, generar campañas rentables o campañas de marketing digital rentables si las personas no conocen de esa temática. Si yo como emprendedor quiero hacer todo, lamentablemente no voy a conseguir resultados. Porque yo no sé, yo no sé todo. Puedo saber alguna cosa, algún tipo de marketing, etcétera, pero necesito apoyarme de profesionales. Tienes que invertir recursos para que puedas generar calidad y eso se pueda traducir en una sólida estrategia de contenidos, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Tanto a nivel de capital intelectual como a nivel de recursos monetarios que tú vas a invertir para la generación de esos contenidos. Entonces, una estrategia o crear contenido en el corto plazo no te va a generar ventas. Y si es que lo escuchas, por ejemplo, en algunos otros portales, en algunos canales, etcétera, jamás. No les creas, porque un contenido te genera sí resultados, pero a mediano, a largo plazo. No es que hoy, por ejemplo, creo una estrategia y empiezo a generar contenidos en canales digitales y mañana ya empiezo a esperar ventas, ventas, ventas y ventas. No, no va a suceder de esa forma. Un contenido es a mediano, es siempre pensando a futuro. Y el camino que deberíamos ir, o el camino que sigue una estrategia de contenidos es el siguiente. Vas a crear los contenidos, el base al conocimiento que tú tienes de ese público objetivo al cual tú te estás dirigiendo, a partir de ello lo vas a poner delante del usuario, a través de redes sociales, a través de una página web, a través de un canal de YouTube, a través de publicidad digital, etcétera. Y en base a ese feedback que las personas te van a brindar, tú vas a moldear tu estrategia. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos las personas no solamente quieren ver contenidos enfocados a tu producto o servicio, sino también quieren conocer qué equipo está detrás de esa organización que está compartiendo ese contenido. Así que la humanización de nuestra marca también es fundamental. En cualquier contenido que tú compartas siempre genera feedback, siempre genera retroalimentación, conversa con tu audiencia. ¿Te gusta este formato? ¿Te gusta que te lo presente, por ejemplo, de esta manera? ¿Qué te parece este mensaje que estoy compartiendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y trata en la mayoría de lo posible que básicamente el 60, 70, 80 por ciento de los contenidos que tú compartes en tus canales digitales, llámese redes sociales, página web, podcast, YouTube, etcétera, sean informativos y de valor. Y que en un 30, 20 por ciento sean enfocados a la parte de conversión, que son promociones, ofertas, descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamental la parte educativa. Muy pocos negocios lo hacen, así que ahí podemos encontrar un factor diferencial muy importante. Todo lo que te he comentado no genera ventas. Te va a generar imagen de marca. Te va a generar, por ejemplo, reputación dentro de ese mercado. Vas a ganar espacio o terreno dentro de ese segmento de mercado. Y esto de aquí, en el mediano plazo, se transforma en confianza o en relaciones sólidas con tus clientes. Y cuando una persona tiene confianza en una marca, ya sabe básicamente la propuesta de valor que esa marca le ofrece, entonces recién va a convertir y va a generar esas ventas que tú estás buscando para tu negocio, para cualquier emprendimiento que quieras colocar a futuro dentro del mercado peruano. Así que olvidarnos un poco el cortoplacismo de solamente publicar algo y esperar resultados y entender que el marketing de contenidos es, primero, generar confianza para que en el mediano plazo recién esa persona pueda adquirir mi producto o servicio dentro de ese mercado. Fundamental también entender un poco el embudo, ese viaje que esa persona sigue. Y para eso te muestro, por ejemplo, estas cuatro etapas. La etapa de captación, la etapa de conversión, la etapa de venta y la etapa de fidelización. ¿Qué es esto, Hugo? Básicamente es el viaje que sigue una persona hasta que pueda comprar y post la venta que pueda realizar con tu negocio. Pero lo vamos a explicar ahora sí de una mejor manera. Cualquiera de nosotros, si es que, por ejemplo, no conocemos a la marca, somos un extraño. Un extraño, es decir, no conocemos la marca, no sabemos su producto o servicio. Básicamente no tenemos ni idea de lo que hace esa marca dentro de ese mercado. Perfecto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? A través de contenidos de valor, voy a hacer, por ejemplo, que esa marca o que esa persona se vuelva un visitante, que interactúe, que conozca un poco mi propuesta de valor o que conozca todos los contenidos que yo estoy compartiendo en redes sociales, en blogs, etcétera. Ya cuando conoce, cuando interactúa, por lo menos se vuelve un visitante. Se vuelve una persona que ya conoce, ya tiene conocimiento de esa marca. Ahora, esa persona, que ahora se llama visitante, lo que nosotros vamos a buscar es que profundice en esa interacción. Es decir, que termine convirtiendo, que nos deje, por ejemplo, un número telefónico, que nos deje, por ejemplo, un correo electrónico, su nombre, su apellido, etcétera, para ya tenerlo mapeado y segmentado y categorizado. Que ya no solamente sea un visitante, sino que nosotros tengamos alguna información para poder hacerle un seguimiento. Ese visitante, cuando ya te brinda información, se vuelve un lead. Perfecto. Luego de esto, este lead como tal todavía no te ha comprado, pero tú ya tienes sus datos. O sea, ya puedes hacerle un seguimiento. Puedes enviarle información de valor a través de su correo electrónico, hacerle esa estrategia de contenidos para que termine convirtiendo como tal. Y cuando te genera esa venta, recién se convierte en un cliente. ¿Hasta aquí termina el flujo? No. Muchos lo enfocan solamente hasta la parte de cliente, con lo cual es un grave error. Porque lo que nosotros debemos buscar es lo siguiente. Que no solamente me compro una vez, sino que este cliente me compre dos, tres, cuatro, cinco, seis, todas las veces posible. Y que también ese cliente, cuando alguien pida alguna recomendación sobre el producto o servicio que yo ofrezco, ese cliente menciona mi marca. Si es que logramos eso con una buena estrategia de fidelización, este cliente pasa a ser un prescriptor de mi marca, ¿no? Un embajador de marca que tú vas a tener y que en la mayoría de los casos se convierte en la mejor estrategia o arma de marketing que tú vas a tener dentro de ese mercado. Entonces, este es el flujo que sigue una persona hasta que pasa a interactuar con el negocio, que es un visitante, hasta que te deja sus datos, que es un lead, hasta que compra tu producto o servicio, que se vuelve un cliente y luego posteriormente se vuelve un prescriptor o el embajador de marca que tú vas a tener dentro de ese mercado. Si quieres saber qué tipo de contenido puedes compartir en cada una de estas fases, ahí puedes utilizarlo, por ejemplo, o qué tipo de canales puedes utilizar. Por ejemplo, para captar y para generar interés, podrías utilizar blogs, social media, que son redes sociales, utilizar un poco la parte de la publicidad digital, brindar estas webinars, porque estos webinars generan esa interacción, generan interés, generan que bastantes personas conozcan, por ejemplo, a esta organización que está organizando la parte de este webinar. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? Ya si es que quieres buscar, por ejemplo, que esa persona te deje algunos datos, puedes englobar, por ejemplo, ese registro, ese formulario, esa página de aterrizaje que ustedes tuvieron para registrarse aquí, ahí ya dejaron sus datos. Entonces, ustedes ya pasaron de ser visitantes a ser un lead para, por ejemplo, la organización. Entonces, esas son páginas de aterrizaje, en la cual tenemos distintos campos de formulario para que tú lo dejes, obviamente, a cambio de algo, pero ya la organización te tenga totalmente identificado, ¿no? Call to action y también publicidad digital. Call to action son botones de llamada a la acción. Regístrate, enviar, etcétera. Ahora, si ya luego esa persona, tú quieres que esa persona se convierta en un cliente, puedes enviar campañas de email marketing, es decir, hacerle un seguimiento por correo electrónico, enviar contenidos por correo electrónico, contenidos de valor. Si es que has hecho alguna vez publicidad digital, reimpactar a esa persona para que le ofrezcas una oferta totalmente personalizada y en una gestión de CRM, que es mejorar la gestión de tu base de datos, ¿no? Y cuando ya te compra, básicamente al cliente tienes que hacerle un seguimiento, es decir, brindarle distintos tipos de contenidos, newsletter, brindarle, por ejemplo, correos electrónicos con ofertas personalizadas, brindarle artículos de valor, sorprenderlo, por ejemplo, en ocasiones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son contenidos más enfocados a que la persona pueda tener un recordatorio de tu marca. Y obviamente también siempre recuerde la propuesta de valor, el factor diferencial que tú tienes dentro de ese mercado. Entonces, ese es el embudo de contenidos resumido de una manera mucho más corta, mucho más fácil de entender para que nosotros podamos tenerlo mapeado. Nunca olvidar algo antes de pasar a la siguiente etapa, porque con eso ya acabamos todo lo que engloba los contenidos o el marketing de contenidos a nivel conceptual como tal. Nunca olvidar que en una estrategia de contenidos nosotros debemos involucrar a todos, a todos, a todo el equipo de trabajo. No me vale, por ejemplo, que en una estrategia de contenidos tú solamente englobes al equipo de marketing. No, no es suficiente. Tienes que enfocar al equipo comercial. Tienes que enfocar, por ejemplo, incluso a gerencia. Tienes que enfocar al equipo, por ejemplo, de la parte administrativa, de la parte de contabilidad, etcétera. Todos ellos tienen información de tu cliente. Y mientras más personas te brinden información, mucho más valiosa va a ser la información que vas a compartir a través de tu estrategia de marketing de contenidos. Así que es muy importante que todos en una organización se involucren en la generación de esta estrategia sólida a nivel de marketing a día de hoy. Perfecto. Ahora sí, ya entendimos la situación actual. Ya entendimos un poco el concepto y en qué consiste el marketing de contenidos y por qué muchas empresas no consiguen esos resultados. Porque falta una estrategia. Pero también les dije algo, que una estrategia tiene como base el conocimiento del cliente. Fundamental. Marketing de contenidos, chicos, no es publicaciones, no es saber, por ejemplo, los tipos de formatos que hay en Facebook, no es saber cómo publicar en Instagram, no. Eso no es marketing de contenidos. Marketing de contenidos es generar contenidos en base al conocimiento de tu cliente ideal. Es por eso que yo en esta sesión les voy a brindar pasos y herramientas para que ustedes puedan encontrar a ese buyer persona, ¿no? A esa persona a la cual tú vas a reimpactar con tu organización y con tu producto o servicio a día de hoy. Pero debemos diferenciar algo. En el mundo digital hay distintos tipos de conceptos. Muchos términos en realidad y en algunos casos puede marear. Pero es fundamental aclararlos antes de poder iniciar esta tercera parte. Buyer persona, que yo les hablé al inicio, no es lo mismo que público objetivo. ¿Por qué? Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos vendiendo zapatos. Perfecto. Estamos vendiendo zapatos y tenemos un mercado que en este caso es la comunidad de los ins. Ese es nuestro mercado objetivo. Perfecto. Yo quiero generar una campaña publicitaria, quiero generar una campaña de marketing. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Vas a venderle de la misma manera a todos ellos? Es decir, tu campaña de marketing va a tener el mismo mensaje, va a utilizar el mismo canal a una persona, por ejemplo, que es muy joven o a una persona que es más veterana o a una persona que se deja llevar por sus mejores amigos o a una persona que le gusta mucho la parte de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú me dices que sí, estamos en un grave error porque no puedes comunicar de la misma forma. Una persona joven, por ejemplo, no le vas a comunicar, por ejemplo, por Facebook. A una persona joven le vas a comunicar por TikTok. A una persona joven no le vas a brindar, por ejemplo, una información relacionada al producto o servicio. A una persona joven vas a brindarle, por ejemplo, un reto o un desafío a través de TikTok para que pueda generar esa interacción. Entonces, yo no puedo comunicar de la misma forma. Y lo que yo te he mencionado de ese segmento de mercado de los Simpson es el público objetivo. El segmento de mercado del público objetivo engloba solamente datos generales. Vamos, estamos hablando de la edad, estamos hablando de nivel socioeconómico, estamos hablando del sexo, estamos hablando de la ubicación geográfica, que en este caso es Springfield, de los ingresos económicos mensuales, etcétera. Nada más, todos esos datos, pero muy generales. Si yo quiero personalizar el mensaje de los distintos segmentos que puedo tener dentro de ese público objetivo, que es los Simpson, recién estoy hablando del buyer persona. Y el buyer persona va a combinar los datos generales que me brinda el público objetivo, que en este caso son, la mayoría son demográficos o económicos, con datos psicográficos, es decir, la psicología de esas, de ese segmento, ¿no? ¿Cómo piensa, por ejemplo, esa persona joven? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Qué le puede generar desconfianza de comprar a nivel digital? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también los datos comportamentales. ¿Cómo se comporta? ¿Qué tipo de canales utiliza esa persona joven? ¿Qué tipo de contenidos, este, consume dentro de las redes sociales esa persona joven? Etcétera. Si yo combino esos tres campos, recién estoy encontrando a mi buyer persona. Entonces, es fundamental que nosotros entendamos que un negocio puede iniciar conociendo a un público objetivo. Genial. Porque tenemos datos generales, incluso ya tenemos estudios a nivel de distintos segmentos o sectores de mercado que podemos encontrar en internet. Perfecto. Pero si yo quiero profundizar y quiero encontrar a mi buyer persona, entonces tengo que combinar esas informaciones con datos psicográficos y con datos comportamentales que puede encontrar dentro de ese mercado. La unión de todo esto va a dar mi buyer persona. Es fundamental que nosotros enfoquemos al buyer persona para optimizar una estrategia de marketing de contenidos. Ahora sí, entendiendo esto, ¿cómo podemos crearlo? Lo vamos a crear de dos maneras. Primero, sin utilizar herramientas digitales, que básicamente todos lo pueden hacer. Y luego, utilizando algunas herramientas digitales. Y ahí sí van a necesitar acceso a esas herramientas para que puedan obtener información valiosa de su buyer persona. Creando nuestro buyer persona. Ya sabemos que es un buyer persona, que es un arquetipo de cliente o una representación semi-ticticia de tu cliente ideal. Y que si tú lo quieres crear sin utilizar herramientas, te recomiendo lo siguiente. Primero, analiza tu base de datos. Fundamental. Todo negocio tiene una base de datos. No me vayan a decir que no, porque todos tienen una base de datos. Es decir, yo vendo algo, pero para vender a alguien, yo recolectaba alguna información. Algún nombre, algún apellido, su correo, su número telefónico. Ya sé qué tipo de producto me ha comprado. Y cuántos ingresos ha generado esa persona. Entonces, tienes una base de datos que va a ir registrando las ventas que tienes a lo largo de tus días. Si tú analizas esa base de datos, vas a encontrar patrones en común. Por ejemplo, en cierto segmento me compra lo mismo. Me compra siempre el mismo producto. Ciertos segmentos son... O la mayor cantidad de personas que me compro son mujeres. Perfecto. La mayor cantidad de personas son jóvenes. Perfecto. Entonces, voy encontrando ya patrones en común. Y a partir de ahí, yo tengo datos valiosos para encontrar a mi buyer persona. Ese es el primer consejo. Analizar la base de datos que tenemos de nuestros clientes. Segundo consejo. Conversar con las personas encargadas de ventas. ¿A qué me refiero con esto? A que el área comercial de cualquier tipo de negocio, en realidad, es el área más importante a la hora de obtener información valiosa para optimizar mi estrategia de contenidos. Porque una persona comercial está siempre en contacto con el cliente. Y no solamente brinda información de su producto, sino que absuelve necesidades. Escucha, interactúa, conversa todos los días. Y a partir de esa interacción, más información está recopilando. Y tú tienes que conversar con ese departamento comercial para que lo puedas acoplar a tu estrategia de contenidos. Así que ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo es entrevistar a clientes actuales y potenciales. Entrevistas. Las clásicas entrevistas que nosotros conocemos. Reunirnos con personas que no han comprado o van comprando este producto o servicio y hacerle una serie de preguntas que te voy a presentar a continuación. Pero primero, ¿a quién puedo realizar estas encuestas, Hugo? Bueno, a tres segmentos específicos, en realidad. El primero puede ser preguntar o entrevistar a tus clientes, que son las personas que ya te han comprado, que ya conocen tu marca y que obviamente te van a decir que sí, porque ya tienen confianza directamente con tu producto o servicio. Así que a ellos va a ser el primer grupo en los cuales puedes generar esas entrevistas, ¿no? El segundo grupo, prospectos. Personas que todavía no te han comprado, pero que sí conocen tu marca. Y por lo menos tienen un poco de conocimiento, un poco de interés, etcétera. Y puedes encontrar esas entrevistas necesarias para recolectar la información sobre tu buyer persona. Y por último, la red externa. Hay personas que no te conocen, todavía no te han comprado, pero que quizás cumplen ciertas características en cuanto a edad, en cuanto a ingresos económicos, en cuanto a ubicación geográfica, para que tú también puedas recolectar información de ese tercer grupo específico de mercado. De cualquiera de los tres es totalmente válido. Lo fundamental es empezar a recopilar información para que encuentres a ese buyer persona. Ahora, ¿qué preguntas le puedes realizar? En realidad hay muchas. Pero te puedo recomendar, por ejemplo, que le preguntes sobre su puesto de trabajo, cómo es su trabajo del día a día, qué funciones realiza, en qué trabaja, etcétera. Luego le pregunta ya más enfocada la parte de su sector, en qué sector se desenvuelve, cuántas personas conforman su tipo de trabajo, en qué categoría se desenvuelve, etcétera. Preguntarles sobre sus retos, retos personales, retos profesionales, a qué le tiene miedo, qué le genera desconfianza en el mundo digital, etcétera. Preguntarles sobre dónde busca y consume información. ¿Le gustan las redes sociales? ¿No le gustan las redes sociales? ¿Utiliza el WhatsApp para comunicarse con las empresas? ¿No lo utiliza? ¿Qué tipo de contenido se está consumiendo? ¿El formato de video? ¿El formato de audio? ¿Infografía? ¿Le gustan las frases? Etcétera, etcétera, etcétera. Preguntarles sobre su perfil personal. Estamos hablando aquí de los datos generales, esos datos de público objetivo. Edad, sexo, ubicación geográfica, estado civil, etcétera. Y por último, preguntarles sobre cómo compra. ¿No? ¿Siente confianza en comprar a nivel digital? ¿Qué necesitaría brindarle a un negocio para que esa persona pueda comprar directamente un producto? ¿Siente confianza de dejar sus datos en su página web? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que es muy importante mapear cada una de estas preguntas para que nosotros podamos hacerlas a esas personas a las cuales vamos a entrevistar en el momento de recolección de información. Y obviamente que toda esta información tienes que trasladarlo a una breve historia. Una historia, por ejemplo, que englobe el concepto o el origen de tu buyer persona. El cual va a integrar distintos tipos de características, pero a través de una técnica muy fácil de comprender por todo tu equipo de trabajo. Es decir, no lo dejes todo desordenado, sino que al final vas a contextualizarlo, vas a resumirlo, vas a narrarlo. Y eso recién ya es algo accionable para que cualquier departamento comercial, departamento de marketing lo pueda aplicar, lo pueda coger, y a partir de ello pueda generar los contenidos que van a compartir en cada uno de sus canales digitales. Pero también te voy a mostrar un ejemplo al final de esta sección, ¿no? Eso es sin utilizar herramientas digitales. Como hemos visto, son análisis, entrevistas, conversaciones, etcétera. Pero ahora, como sabrán, el mundo digital ayuda mucho a obtener información. Y lo que menos falta a nivel digital son datos. Los datos están por todos lados. Datos en las redes sociales, datos en una página web, datos incluso en este formulario que ustedes completaron por Zoom, etcétera. O sea, por todos lados hay datos. Datos, datos y datos. Y a partir de ellos, nosotros podemos utilizar algunas herramientas digitales para encontrar información sobre mi buyer persona. Así que en esta segunda parte les voy a explicar cómo encontrar un buyer persona, pero ahora sí utilizando herramientas digitales. No solamente utilizando las entrevistas, sino que ahora sí vamos a empezar a revisar las plataformas como tal. La primera plataforma que te va a brindar datos demográficos de tu audiencia o de tu buyer persona va a ser la herramienta llamada Google Ads. Esta herramienta, a pesar de que muchas la conozcan como una herramienta publicitaria en la cual solamente generas campañas pagadas, esta herramienta tú la puedes utilizar de manera totalmente gratuita para encontrar información sobre tu nicho de mercado, para saber qué tipo de dispositivo está utilizando, para saber, por ejemplo, cómo se va a comportar ese segmento con el paso de los meses, para saber, por ejemplo, de dónde o a qué departamento dentro del Perú tienes que apuntar con ese producto o servicio, etcétera. Entonces, puedes iniciar con esta herramienta. Y esta herramienta te brinda los siguientes datos. A través de una palabra clave, que obviamente va a definir el giro de tu negocio. Es decir, si es que yo vendo zapatos, tu palabra clave va a ser venta de zapatos. Si es que yo, por ejemplo, vendo ropa de EVE, mi palabra clave va a ser ropa de EVE. Si es que yo soy una agencia de viajes, mi palabra clave va a ser agencia de viajes, o agencia turística, paquetes turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Una palabra clave es lo que necesita esta herramienta para darte datos respecto a ese nicho de mercado. Entonces, a través de una palabra clave, esta herramienta me brinda, por ejemplo, cuánto me costaría invertir en publicidad digital. Cuánto me costaría mensual invertir en publicidad digital. Cuántas personas, por ejemplo, darían clic a mi URL para que visiten mi página web, quizás. Cuántas veces aparecería la red de búsqueda de Google. Cómo se comportaría el tráfico para el próximo año. Cómo estaría la demanda para el próximo año. Y puedes ver ahí un gráfico de un año, y luego al posterior año cómo se está comportando. Si es que, por ejemplo, está subiendo. Si es que la demanda está decreciendo, etcétera, para también tenerlo maquiado. Y luego también te brinda este tipo de datos. ¿Qué tipo de dispositivo esa persona está utilizando? Celulares, tablets, computadoras. ¿Y desde dónde puede esa persona comprar tu producto o servicio? Ahí te van a salir una serie de departamentos con distintos porcentajes para que tú puedas evaluar cuál de esos segmentos puedes apuntar con tu producto o servicio en ese momento determinado. Entonces, la herramienta es Google Ads, y dentro de Google Ads hay una sección llamada planificador de palabras clave, que justamente es eso de acá. El planificador de palabras clave, acá está. Planificador de palabras clave. Ahí está. Planificador de palabras clave. Y aquí te brinda todo lo que te estoy comentando. Solamente con una palabra clave, que en este caso, por ejemplo, he colocado ropa de bebé, me brinda toda esta serie de informaciones. Cómo se está comportando en este año, cómo se está, de dónde me está visitando, y cuáles son los segmentos de mercado o departamentos más importantes para apuntar con este producto en específico. Entonces, es muy importante que ustedes utilicen las palabras clave, que es una herramienta totalmente gratuita. Google Ads se crea en su cuenta y a partir de ello pueden utilizar esta herramienta llamada planificador de palabras clave para que puedan encontrar todos estos datos iniciales respecto a su buyer persona. Perfecto. Esos son datos demográficos. Ahora, Hugo, tú me has hablado de página web, pero si yo tengo Facebook, ¿cómo puedo encontrar datos generales o demográficos? Muy fácil. Hay una herramienta que se llama Business Suite que todos tenemos. Todos los que tenemos una página de Facebook tenemos esta plataforma. No me digan que es porque todos tenemos sí o sí. Y es gratuita, es gratuita. O sea, no hay ningún tipo de costo. Al igual que Google Ads, esta herramienta Business Suite es totalmente gratuita también. Y si es que nosotros la revisamos, vamos a encontrar datos de edad, datos de sexo, vamos a encontrar principales países y principales ciudades de nuestros propios seguidores. Así que es una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar. Lo único que yo les recomendaría es que este análisis, tanto de Google Ads como de Facebook Business Suite, lo hagan de manera constante. No es que yo lo hago en enero de 2022 y luego me espero en enero de 2023. No, porque la data cambia. Y como lo vimos en Blockbuster, si es que tú te confías de data que ya tiene cierto tiempo, puedes morir con tu negocio. Pero si es que tú vas actualizando, vas incrementando el conocimiento de tu audiencia, entonces vamos a responder de manera adecuada a cualquier tipo de cambio que tengamos en el entorno. Esa herramienta es esta, chicos. Es Meta Business Suite. Acá está. Solamente colocan ahí en Google Meta Business Suite y automáticamente le va a salir esta plataforma como tal. Que como les dije, cualquier persona que tenga Facebook, cualquier persona que tenga Instagram, es decir, Instagram, por ejemplo, acá está la parte de Instagram. Cualquiera que tenga Instagram, una página, y cualquiera que tenga Facebook, automáticamente va a tener esta plataforma. Y luego, en la parte de estadísticas, aquí ustedes van a encontrar una información valiosa llamada público, que es justamente lo que les estoy compartiendo. Edad y sexo de los seguidores de tu página de Facebook y de los seguidores de tu página de Instagram. Acá están las ciudades y acá están los principales países. Ya con esto ya tienes data para poder encontrar a tu buyer persona. Estamos empezando por los datos demográficos, los datos más generales como tal. Perfecto. Pero tienes dos bloques más, que son datos psicográficos y datos comportamentales. Empecemos por datos psicográficos. ¿Dónde puedo encontrar? ¿Qué tipo de herramientas me sirven, Hugo, para encontrar actitudes, aspiraciones, emociones, etcétera, de mi cliente ideal? ¿Dónde? Hay varias, en realidad. Te voy a mencionar cuatro. La primera herramienta es el propio Google. Vas a colocar en Google foros. Vas a colocar foros más el giro de tu negocio. Por ejemplo, si yo vendo ropa de EB, voy a colocar en Google foro ropa de EB. Si yo vendo paquetes turísticos, voy a colocar foro, paquetes turísticos. Si yo vendo zapatos, foro, venta de zapatos. Así. Es lo único que vamos a hacer en Google. Y a partir de ello, vamos a encontrar distintos tipos de información. Por ejemplo, acá, ropa para EB, foro. Voy a encontrar aquí distintos tipos de información. Incluso acá le puedo colocar foro, Perú, ropa, bebé. Ahí está. Para que lo podamos segmentar aún mejor. Y ahí está. Ropa para EB. Alguien sabe que trae mi ropa. Solamente tenemos que ingresar aquí, chicos. ¿Por qué? Porque cuando ingresamos acá, vamos a empezar a leer. Y aquí las personas, básicamente, están en su ambiente. Están en su mundo. Y vamos a empezar a leer opiniones, experiencias negativas, experiencias positivas. ¿Qué es lo que no le cumplieron a una persona? Quizás nunca cumplieron con los estándares de calidad. Quizás, por ejemplo, le entregaron una ropa en mal estado. Le subieron el precio a última hora. Pero ya son informaciones psicológicas que es importante para encontrar e identificar a mi audiencia final. Lo mismo, como les dije, foro. Y no sé, si es que es una agencia, le colocan, no sé, por ejemplo, foro paquetes a Cusco. Entonces, si eres una agencia de viajes, ¿no? Entonces, ahí, ahí le vas encontrando, por ejemplo, aquí. Hay un foro de Cusco. Le das clic y tienes que empezar a leer directamente los comentarios. Entonces, este análisis es cualitativo. Es analizar los comentarios. Porque a través de los comentarios que generan en estos foros las personas, nosotros podemos encontrar criterios netamente psicográficos, ¿no? La psicología y las emociones que tiene el cliente en ese momento determinado. Luego, podemos utilizar también los blogs de YouTube. Lo mismo. Ahí vas a encontrar blogs. Es decir, vas a colocar en YouTube ropa de Evelima o el giro de tu negocio más Lima, por ejemplo, si es que estás vendiendo en este mercado. Aquí está, mira. Hasta YouTube. Ropa de Evelima y vas a encontrar distintos foros. Perdón, distintos blogs. Y en estos blogs, las personas van entrevistando ya sea con vendedores, entrevistan a clientes y ahí vas a recopilar distintos tipos de sensaciones que también es importante para tu criterio psicográfico. Y el otro son los grupos de Facebook. También, espacios en los cuales tú puedes, por ejemplo, colocar aquí, colocas ahí tu palabra clave. En este caso, voy a seguir con el ejemplo de ropa de Evelima para encontrar acá. Me voy luego a la parte de grupos y aquí voy a encontrar distintos grupos de Facebook obviamente enfocados a la venta de ropa de Evelima para que ahí pueda analizar comentarios, opiniones, sensaciones y a partir de ello también recopilar criterios netamente psicográficos. Así que esas son las tres fuentes pero también te voy a agregar una más que es justamente la actualizada en el 2022, ¿no? Que es una herramienta y esto es más enfocado ya a obtener datos psicográficos si es que tú tienes una página web. Entonces, si tenemos una página web nosotros podemos utilizar esta herramienta llamada Hotjar. Hotjar, que incluso la podemos utilizar de manera gratuita, ojo. Todas las herramientas que te voy a presentar son gratuitas. Entonces, esta herramienta lo que te brinda es tú la instalas en tu página web y te brinda, por ejemplo, sensaciones del usuario. Es decir, esta herramienta le dice ¿cómo te sientes en este momento? O ¿cómo estás haciendo tu experiencia en la web? Pésima, negativa, óptima, maravillosa, etc. Entonces, esos son criterios y sensaciones psicográficas y que tú lo vas a recolectar. También te genera encuestas. ¿Para qué? Para que la persona te deje su opinión, su sensación. No solamente te puntúe sino que lo pueda materializar en ese comentario. Y todos estos son criterios netamente psicográficos y que también son muy válidos para que lo podamos implementar en cualquier tipo de negocio si es que obviamente tienes una página web, ¿no? Entonces, con eso ya los criterios psicográficos están totalmente mapeados a nivel digital o cualquier herramienta digital que queramos utilizar. Ya solamente nos faltarían los datos comportamentales. Y aquí es básicamente el comportamiento. Es decir, ¿qué tipo de contenido a esa persona le gusta, no? ¿Le gusta el formato de imagen? ¿Le gusta la infografía? ¿A qué hora le gusta consumir ese contenido? ¿Qué día de la semana le gusta consumir ese contenido? Por ejemplo, ¿de dónde procede ese público? ¿Visita más las redes sociales? ¿Visita más tu página web? ¿Qué tipo de información le transmite mayor confianza? Etcétera. Ya son datos de comportamiento. Es decir, ¿cómo responde una persona a lo que tú le compartes a través de tus canales digitales? Y para esto hay dos herramientas específicas. Una para página web y otra para redes sociales. Para página web, si es que tú tienes una página web y quieres conocer todos los datos comportamentales de tu audiencia, entonces puedes utilizar la herramienta gratuita llamada Google Analytics. Esta herramienta te brinda todo lo que hace una persona dentro de tu sitio web. Y con eso ya tienes todos los datos comportamentales que necesitas. Esa es la primera plataforma. Y si es que no tienes una web y tienes redes sociales, entonces la herramienta va a seguir siendo Facebook Business Suite en la cual vas a encontrar el comportamiento de tu audiencia respecto a tus publicaciones y el comportamiento que ésta presenta respecto a los videos que tú estás compartiendo. ¿Esta herramienta de pago? No. Todo, absolutamente todo es totalmente gratuito. Y Business Suite está aquí, chicos. Cuando ustedes tengan su meta Business Suite, acá va a aparecer, por ejemplo, contenido y aquí está todas las respuestas que han tenido esas personas, esos seguidores a cada contenido que has estado compartiendo. Lo ideal solamente es mapear los datos y a partir de ello tomar decisiones para nuestro buyer persona. Perfecto. Con eso ya utilizamos todas las herramientas digitales necesarias para encontrar a mi buyer persona. ¿Qué es lo que me queda, Hugo? Que todos esos datos no se queden desordenados. Lo que tú tienes que hacer ahora es ordenarlos. Crear básicamente lo que estás viendo en la imagen que es redactar y unir y unificar y centralizar toda esa información en un pequeño texto. Por ejemplo, este de aquí es un buyer persona que yo hice para una agencia de viajes. Entonces, después de recopilar todos los datos que le dije, demográficos, psicográficos, comportamentales, hice un pequeño texto porque esto es lo que yo le comparto al departamento comercial. Esto es lo que le comparto a la área administrativa, etcétera. Ellos no me van a entender, por ejemplo, todos los datos. Ellos lo que van a entender es esto de acá, en la cual le digo que Ana trabaja en tal lugar, que estudia tal especialidad, que siente confianza cuando le comparto tal información, que le gusta hacer eso en un tiempo libre, que siente confianza, por ejemplo, en las asesorías que le brindo por internet, etcétera. son uniones de la información que he ido recopilando de mi buyer persona. Y a partir de ello, recién esta información es accionable para tu negocio. Ya con esto tú puedes decir, perfecto, entonces, en mis redes sociales voy a publicar esto, Hugo. Entonces, como ella, por ejemplo, está buscando esta información, yo le voy a compartir una infografía en Facebook o le voy a generar un carrusel de imágenes en Instagram. Pero ya tengo información recopilada, condensada, muy fácil de procesar para que tú puedas ejecutar estrategias en cualquier tipo de canal digital. Y a esto debemos apuntar con una recolección de toda la data que hemos hecho para encontrar a mi buyer persona. Entonces, es fundamental, sin esto, chicos, sin esto, y si ustedes solamente empiezan a generar contenidos en base a lo que ustedes creen, pero no lo contrastan con la realidad, nunca van a obtener resultados a nivel digital. Así que es fundamental que lo podamos enfocar de esta manera. Ahora sí, ya entramos en la parte final y básicamente así, de manera de resumen, una estrategia de contenidos se podría resumir después de conocer a tu cliente, que para mí es la parte más importante de todas, es la base de una estrategia de contenidos. Luego de ello, puedes seguir los siguientes pasos, por ejemplo. Defínete objetivos. Es decir, no puedes caminar a ciegas. Si es que tú, por ejemplo, quieres estar en Facebook, yo te preguntaría ¿para qué quieres estar en Facebook? ¿Qué te brinde esta herramienta? ¿Qué quieres conseguir dentro de esta herramienta? ¿Para qué quieres estar en TikTok? Etcétera. replantear tu estrategia, ¿no? ¿Qué objetivos puedo plantearme? Bueno, el clásico, incrementar las ventas, lo que quieren, ¿no? Perfecto. Pero siempre tienes que plantearte micro objetivos. El otro es algo general. Entonces, luego puedes plantearte, no sé, conseguir más leads a través de mi marketing a través de mi marketing de contenidos, aumentar la reputación que tengo yo dentro de ese mercado a través de mi estrategia de contenidos, mejorar la satisfacción de mis seguidores con los contenidos que yo le estoy compartiendo y generar el engagement con toda mi comunidad a través de la información de valor que le estoy compartiendo por redes sociales, por mi página web, por correo electrónico, etcétera. Eso es el primer paso como tal, definirte objetivos para tu estrategia de contenido. Segundo paso, el análisis de la competencia. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Entonces, hay que analizar a la competencia. Y obviamente, este análisis no es que tú vas a copiar a la competencia. No, no, no. Lo que vas a hacer es estar al tanto de lo que están haciendo esas personas. Y a partir de ahí lo vas a superar. Vas a ser mejor. Vas a detectar qué no hacen para que tú sí lo puedas implementar y obviamente las personas puedan saber que tú eres el aliado correcto y que tienes el producto o servicio correcto para que esa persona pueda satisfacer su necesidad. Entonces, este análisis nos ayuda a no caminar a los curas. Ya que siempre hay alguien que ha llegado antes que nosotros. Así que es muy importante mapear, saber qué es lo que está haciendo y a partir de ello poder superarlo. Luego, hay que diseñar estrategias. Ya conociendo a tu cliente, sabiendo qué es lo que quieres lograr, analizando tu mercado, entonces ya vas a decir perfecto, tengo que definir estas estrategias o tengo que seguir estas estrategias para alcanzar los objetivos trazados. Y es muy importante que entendamos un poco la diferencia entre objetivos y estrategias, chicos, porque muchos lo confundimos, pensamos que son lo mismo, etcétera, pero es muy importante diferenciarlos. Para eso te voy a colocar dos casos. Va a haber un Hugo del pasado que va a plantear sus objetivos y un Hugo del futuro que le va a decir las estrategias para cumplir sus objetivos determinados. Por ejemplo, el Hugo del pasado quiere fortalecer su marca. Fortalecer su marca de Hugo López. Entonces, el Hugo del futuro le dice para que tú logres ese objetivo tienes que empoderar a tu equipo en tus canales digitales. Tienes que mostrar a tu equipo de trabajo porque las personas conectan con humanos, no conectan con empresas. Entonces, si es que la persona ve a los miembros de tu organización van a conectar de mejor manera y por ende tu marca se va a ver fortalecida. Eso es lo que le recomiendo. Entonces, ahí tenemos un objetivo en la parte izquierda y una estrategia que es el camino que tú debes seguir para cumplir cualquier objetivo y determinado. Segundo ejemplo, Hugo del pasado quiere mejorar la interacción de su comunidad. Perfecto. Entonces, el Hugo del futuro le dice para que tú logres eso tienes que utilizar las historias y en las historias conversar con tu público. Ya le brinda una solución o un camino a seguir. El Hugo del pasado quiere incrementar la confianza en sus clientes. Perfecto. Y el del futuro le dice ofrece talleres en vivo. Entonces, si quieres que las personas confíen, entonces muestra tu experiencia, muestra tu experticia en talleres o buenas en vivo para que esas personas lo puedan validar. Genial. Y por último, si el Hugo del pasado quiere aumentar su cantidad de ventas, entonces el Hugo del futuro le dice para que aumentes tus ventas, realiza publicidad digital en tus canales sociales. Ahí ya tenemos distintos tipos de objetivos y también estrategias y también estrategias de contenido que nosotros podemos utilizar a día de hoy. Nunca olvidar que cualquiera de esos dos debe ser medible. Es decir, yo debo tener indicadores que me digan cómo estoy, que me digan el estado actual, que me brinden, por ejemplo, lineamientos de lo que debo optimizar, etc. Si es que un objetivo y una estrategia no es medible, entonces tienes que replantearla en ese momento determinado. Y por último, el último paso sería realizar pruebas de contenido. Aquí ya, como ya tienes básicamente toda la información, empieza a compartir contenido, ¿no? Empieza a compartir contenido en Facebook, en Instagram, en TikTok y a partir de ello, a partir de la respuesta que te brinde tu audiencia, vas a saber capaz o vas a saber básicamente qué tipo de contenido vas a seguir en el mediano y largo plazo, ¿no? Vas a descubrir, por ejemplo, si es que te conviene una frase, si te conviene un tutorial, si te conviene un consejo, a qué formato te puedes adaptar, videos largos, videos cortos, imágenes, notas, artículos y cuál va a ser el tono de comunicación, un tono amigable, un tono un poco más serio, un tono formal, etcétera. Pero ese ya sería el último paso, las pruebas de contenido para que tú puedas encontrar el formato ideal y obviamente siempre la revisión constante de toda tu estrategia. Esos son los pasos, pero claro, hay algo fundamental que ya lo mencioné que es nunca te olvides de medir, 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 no solamente para el marketing de contenidos, sino para todo lo que haces en tu vida. La medición es fundamental y por ejemplo, enfocada a contenidos tienes que preguntarte ¿cuál es el objetivo real de tu estrategia de contenidos? Básico, ¿qué es lo que quieres comunicar a tu comunidad? ¿qué mensaje le quieres transmitir? Cuando captas atención ¿qué es lo que quieres que haga? Que interactúe con tu publicación, que vaya a tu sitio web, que te deje datos, etc. Siempre hay que tener mapeado todas esas acciones y luego, si es que por ejemplo tú quieres mezclar la parte de online y offline, es importante para un marketing de contenidos. Si yo comparto algo a nivel digital y tengo un punto de venta físico, la misma comunicación, el mismo trato que yo le he dado a esa persona a nivel digital, también lo debo reflejar a nivel presencial. Así que es fundamental que nosotros nos preguntemos ¿cómo podemos integrar una estrategia de contenidos a nivel offline y a nivel online en cualquier tipo de plataforma digital como tal? ¿Qué debes medir? Bueno, hay muchos indicadores en realidad, pero en contenidos podrías medir, por ejemplo, tu tasa engagement, es decir, la participación de tu audiencia, la cantidad de me gusta, la cantidad de comentarios, la cantidad de compartidos, etc. El alcance, ¿a cuántas personas estás llegando? ¿Estás llegando a muchas personas o tu alcance de tus publicaciones es bajo? Es decir, muy pocas personas lo ven. A pesar de que tengas una gran comunidad, muy pocas personas ven el contenido, entonces hay que replantear la estrategia, ¿no? La tasa de conversión, básicamente cuántas personas o cuántos de tu comunidad te entregan sus datos, terminan comprando, se descargan un ebook, etc., etc., etc. Impresiones, la cantidad de veces que un contenido se está visualizando a nivel de redes sociales, a nivel de páginas web, si es que compartes videos, ¿cuánto es el porcentaje que ve una persona de tus videos? Porque de nada me sirve compartir un video si solamente mi público ve el primer segundo. Es decir, todo el 99% se va. Entonces, es muy importante replantear y ver ese dato, el índice de promoción neto, que básicamente es medir experiencias. Es decir, generar encuestas, quizás mensuales, quizás quincenales, para interactuar con la audiencia y pedirle, por ejemplo, y preguntarle, del 1 al 5, ¿qué tanto recomendaría los contenidos que yo te estoy compartiendo? Y a partir de ahí tienes una puntuación y también puedes medir tu situación actual. Ya enfocado más a la parte de ventas, quizás enfocar el ticket promedio, que es básicamente la cantidad de ventas que una persona brinda a tu negocio en un periodo de tiempo determinado, y el retorno de la inversión, ¿no? ¿Cuánto te retorna? Si es rentable o no estar en un canal determinado, si es rentable, por ejemplo, seguir compartiendo contenidos por Facebook, eso lo comparas con tu inversión, con la cantidad de ventas, y ahí va a salir esa métrica fundamental para tomar decisiones a día de hoy. Por último, tips adicionales. Con esto ya estamos terminando. Ahí te dejo algunas ideas finales. Esto aplica para cualquier tipo de negocio, chicos. O sea, eso son para cualquier tipo de negocio. Lo fundamental, menos es más. No enfoquen todos los formatos de contenido. Solamente enfoquen los contenidos o los formatos que impactan de mejor manera con tu audiencia. No enfoquen todas las redes sociales, todos los canales digitales, no. Solamente los canales en los cuales se encuentra tu comunidad. O los canales que tú, por ahora, puedes soportar con tu negocio. Si tengo poco equipo de trabajo, ¿cómo puedo estar en todos los canales? Porque básicamente no lo voy a soportar. Entonces empieza por uno, empieza por dos, y luego puedes escalar, ¿no? Diversifica tu estrategia. No solamente te plantes en un solo formato, ¿no? Trata de probar, trata de innovar. No sé, por ejemplo, si estás compartiendo solamente infografías y ahora estás viendo que el podcast está creciendo en el formato en audio, entonces también quizás abre un podcast para que puedas ver básicamente la respuesta de tu audiencia. y a partir de ello puedes evaluar si es que ese canal va a ser sostenible en el mediano y largo plazo. Genera un ebook que básicamente un ebook es recopilar información en algo descargable y compartirlo con tu audiencia. Y eso suma mucho de cara a posicionamiento de nuestra marca, ¿no? Ahí está, lanza un podcast que es un formato de contenido que sigue creciendo, analiza mucho las consultas, las preguntas, las interrogantes de tus clientes, trabaja mucho en la comunicación de tu marca, genera contenido visual a partir de otros contenidos, es decir, reutiliza contenidos. Por ejemplo, si compartí un video, ese mismo contenido mañana lo puedes compartir pero en otro formato, en una infografía. Luego, al día posterior puedes generar una opinión de ese video que ya has compartido. Luego puedes generar un resumen de ese video que ya has compartido, pero puedes ramificar de un solo contenido sacar tres, cuatro, cinco y eso te brinda mejores ideas y mejor participación con tu comunidad, ¿no? Desarrolla historias alineadas a tu sector para que el cliente también lo pueda conocer. Envía contenidos o personalizaciones a través del correo electrónico que también suma mucho. Muy importante los datos, las métricas, como te dije, los indicadores para tomar decisiones de contenidos. Si es que utilizas página web, asegúrate, por ejemplo, que los contenidos que compartes en tu web sean responsive tanto para computadoras como para celulares. Muy importante a tenerlo en cuenta y siempre estar constantemente capacitado ayuda a tomar mejores decisiones de contenidos. ¿Qué debemos hacer, Hugo? Ahora mismo, ya con el terminar el taller, tienen que preguntarse lo siguiente. Preguntarse, por ejemplo, ¿dónde estará su cliente en cinco años? Fundamental. ¿Estará en el mismo lugar? ¿Estará en TikTok? ¿O va a seguir en Facebook? ¿O quizás va a abandonar Facebook, va a abandonar Instagram y va a estar ahora sí en TikTok o va a migrar a LinkedIn? ¿Dónde va a estar ese cliente? ¿Va a seguir utilizando una página web? ¿Va a seguir consumiendo publicidad digital? ¿O es alguien mucho más restricto y va a bloquear tus campañas publicitarias? Entonces, hay que preguntarse y hay que anticiparse lo que se viene en los próximos años. Segunda pregunta, ¿Quién será tu nuevo cliente en cinco años? ¿Y ya estás apuntando ese nuevo segmento? Es decir, tú no te puedes conformar. Si ahora tu cliente se encuentra en Facebook, tú no puedes decir que solamente tienes que estar en Facebook. No, porque tú tienes que apuntar a esas personas jóvenes que ahora ya no están en Facebook, están en TikTok, pero que a futuro van a ser tus clientes. Entonces, tu marca debe tener presencia en ese canal y debes empezar a generar contenido, a empezar a generar reputación, confianza, para que luego esas personas jóvenes puedan comprar o adquirir tu producto o servicio. Así que es fundamental. Tercera pregunta, ¿solo tienes como objetivo vender? Es un error, porque las ventas no es un objetivo como tal, es algo que todos queremos y tienes que plantearte micro objetivos, interacción, engagement, reputación, posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ¿tus contenidos realmente te están generando resultados? ¿Qué estás midiendo para decir que un contenido te genera o no resultados? ¿Estás midiendo solamente me gustas? ¿Estás midiendo solamente comentarios? ¿O estás midiendo quizás engagement, etcétera? Pero es fundamental que yo toda decisión que haga respecto a mis contenidos lo respalde con datos que las mismas plataformas digitales me brindan a día de hoy? Con eso, chicos, vamos a terminar el taller de marketing de contenidos. Muchísimas gracias por mi invitación. Espero que todo el día sea de valor y ahí le dejo mis redes sociales para que puedan seguir encontrando distinta información sobre marketing o transformación digital. Me encuentran como HugoLopez.p en Facebook, Instagram, en LinkedIn y bueno, en LinkedIn me encuentran como HugoLopez Transformación Digital para compartirles cualquier tipo de información a todos ustedes a nivel de negocio. Gracias. Gracias.